La Divina Misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios Padre Eterno, Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como pronunciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y Dios al mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Padre de Dios Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divina De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación De nuestros pecados De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia De misericordia De nosotros y del mundo entero De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De misericordia De nosotros y del mundo entero De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De misericordia De nosotros y del mundo entero De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal De misericordia Santoadesh De misericordia Y del mundo entero Y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ven piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío En el corazón del Señor depositamos la vida de nuestros hermanos colombianos Pedimos por la paz, por la unión en el pueblo, por el diálogo Pedimos por el fin de la pandemia, por todos nuestros hermanos que están enfermos Por quienes hoy no tienen recursos, por quienes hoy se sienten solos y abatidos Por cada una de tus intenciones por las cuales estás clamando al Señor En acción el gracias por quienes hoy se están recuperando con la recaída Le damos gracias a Dios por su misericordia Pedimos consuelo para quienes han perdido a sus seres queridos en este tiempo Y nos consagramos a Jesús de la Divina Misericordia Entrégale lo que tienes en tu corazón a Jesús Él se alegra y se goza cuando un alma confía en Él Esta es la hora de la misericordia Jesús misericordioso Tu bondad es infinita Y los tesoros de tu gracia son inagotables Me abandono a tu misericordia Que supera todas tus obras Me consagro enteramente a ti Para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor Que brotarás de tu corazón traspasado en la cruz Quiero dar a conocer tu misericordia Por medio de las obras de misericordia Corporales y espirituales Especialmente con los pecadores Consolando y asistiendo a los pobres Afligidos y enfermos Mas tú me protegerás como cosa tuya Pues todo lo temo De mi debilidad Y todo lo que espero de tu misericordia Que toda la humanidad comprenda El abismo insondable de tu misericordia A fin de que poniendo toda su esperanza en ella Pueda ensalzarla por toda la eternidad Amén Jesús de la Divina Misericordia En vos confío Jesús de la Divina Misericordia En vos confío Recuerda Que lo que hayas hecho por tu hermano Por tu prójimo Por el Señor Lo estarás haciendo La Iglesia nos invita Animada por la Palabra de Dios Por las enseñanzas de Jesús A vivir las obras de misericordia Tenemos Por un lado Las espirituales Y por otro lado Las corporales Podemos compartir algunas de ellas Y en este tiempo De desafío En este tiempo de exigencias Que el Señor nos ayude A vivir A vivir En el lugar En el lugar Acogerlo con amor Orar inclusive Por los que migran Por los que migran de un lugar a otro En este tiempo tan difícil Vestir al desnudo Vestir al desnudo Enseñar al desnudo Enseñar al que no sabe Dar buen consejo al que lo necesita Corregir al que se equivoca Perdonar al que nos ofende Consolar al que está triste Sufrir con paciencia Sufrir con paciencia Los defectos de los demás Orar sin cesar Por vivos y difuntos El Señor nos ayude A vivir en estas horas De misericordia En este tiempo Que más difícil aún se hace Inclusive visitar a un enfermo A uno que está preso O a veces Que no puede tener miedo De acoger a alguien en la casa Cuanto podamos hacer Por Jesús Lo estaremos haciendo Ni siquiera un vaso de agua Que des O que den a uno de los pequeños Dice el Señor Quedará sin recompensa Por la misericordia Seremos sanados Y siendo misericordiosos Estaremos sanando y vendando Muchos corazones Que el Señor nos dé la gracia De vivir en su amor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén. Amén.